Tecnologías Móviles e Inalámbricas Por Eric Renato Vega Cerón de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Grupo 17 Docente Ingeniero Alberto Rosas Diego Introducción a las Tecnologías Móviles e Inalámbricas Antecedentes de las Tecnologías Inalámbricas Uno de los primeros descubrimientos en las tecnologías inalámbricas fue hecho por Alexander Graham Bell y Sumer Tainer. Ellos inventaron el primer aparato de comunicación sin cables, el fotofono. El fotofono permitía básicamente la transmisión de sonido por medio de una emisión de luz. Era un dispositivo teórico. Sin embargo, no pudo volverse realidad debido a la falta de un transductor que convirtiera la voz a luz. Para 1888, Rudolf Herz realizó la primera transmisión sin cables con ondas electromagnéticas mediante un oscilador que usó como emisor y un resonador que hacía el papel del receptor. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo funcionaba el experimento, cómo funcionaba el dispositivo. Estos electrodos estaban conectados a unas varillas de cobre y estas varillas de cobre estaban conectadas a una esfera capacitiva. Por medio del espacio abierto del aire, o lo que se conocía en ese momento como éter, se enviaban ondas electromagnéticas. Si las recibía al otro extremo, se consideraba que la transmisión había sido exitosa. Seis años después, las ondas de radio ya eran un medio de comunicación. Este fue el inicio. Para 1899, Guillermo Marconi consiguió establecer comunicaciones inalámbricas a través del canal de La Mancha entre Dover y Wilmerux. En 1927, se crea el primer servicio de telefonía comercial entre Estados Unidos y la Gran Bretaña. Para 1947, los ingenieros de Bell Labs desarrollaron el concepto de la tecnología celular. La primera tecnología celular, o la 0G, estaba hecha principalmente para funcionar dentro de carros, para ser empotrada en automóviles. Eran unas piezas muy grandes, que tenían que ir instaladas casi siempre en el maletero o en el chasis del automóvil. Funcionaban con la batería del automóvil y tenían su antena instalada ahí mismo. Ese tipo de dispositivos eran utilizados por las fuerzas del orden como policías, ambulancias y por algunas personas de negocios. Gracias a esto, se creó el primer teléfono móvil basado en el St. Louis, utilizando tecnología Push-to-Talk, en la cual, en el dispositivo se tenía que presionar un botón. Una vez presionado el botón, el dispositivo empezaba a transmitir, entonces la persona podía hablar. La otra persona escuchaba el botón por medio de un sonido enviado desde el dispositivo original y escuchaba la voz de la persona. Para cuando la otra persona soltaba el botón, la segunda persona en el receptor podía responder también presionando el mismo botón. Un análogo más o menos a los radios de estos tiempos. En 1971, un grupo de investigadores bajo la dirección de Norman Abramson en la Universidad de Hawaii, crearon el primer sistema de conmutación de paquetes mediante una red de comunicación por radio. Dicha red se llamó Aloha. Este fue el inicio de la tecnología de RedLand. En la conmutación de paquetes, básicamente funcionaba por medio de una computadora central. Las otras computadoras eran terminales. Estas terminales se encargaban de solicitar a la computadora central permiso para enviar sus archivos. La forma en que se solucionó fue por la conmutación de paquetes, en la cual el dispositivo central dividía la frecuencia que se iba a utilizar para comunicarse con las distintas emisoras. Y a cada una le asignaba una parte del espectro en un tiempo determinado. Por lo tanto, iban turnándose para comunicarse todas, una tras otra. En 1979, IBM publica los resultados de los experimentos con infrarrojos en una fábrica suiza. Este fue uno de los inicios de la tecnología inalámbrica, aplicada directamente a las computadoras modernas. Y una forma de automatizar también la industria. En 1958, la compañía Bell creó el primer modem que permitió transmitir datos binarios sobre una línea telefónica simple. Este fue el inicio de la tecnología casera para comunicación telefónica. En 1977, se instaló el sistema avanzado de teléfonos móviles. Este fue inventado por Bell Labs y se instaló por primera vez en los Estados Unidos. El sistema funcionaba en regiones geográficas divididas en células de ahí en nombre celular. Este tipo de tecnología se basó en la tecnología utilizada en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico. Un tipo de radios que dependían de unas antenas desplegadas en el campo de batalla, a kilómetros de distancia. Estos aparatos se comunicaban para solicitar apoyo. Estos a su vez se comunicaban con la antena que se encontraba en una pequeña célula o una pequeña parte hexagonal de una zona. Que podía incluir varios kilómetros a la redonda. Esta es actualmente la forma en que funciona el sistema de comunicación celular moderno. En 1991, se publicaron los primeros trabajos de LAMP por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Este fue el primer intento para estandarizar un método de comunicación inalámbrico. De aquí nacieron los protocolos 802 como el 802.11. El 802.11 es un protocolo de red Wi-Fi. Actualmente se ha mejorado el protocolo Wi-Fi 802.11 por incluir tecnología de 2.4 GHz y 5 GHz. La de 5 GHz permite conectarse a pequeña distancia pero por medio de una señal fuerte y sin interferencias afuera del rango corto. La de 2.4 GHz permite llegar a un mayor rango pero con mayor interferencia debido a la saturación del espectro. En 1992 surgió el estándar 802 como un mecanismo universal de conexión inalámbrica. Para 1998, Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba anuncian que se unirían para desarrollar Bluetooth para el intercambio inalámbrico de datos entre computadoras de mano, teléfonos celulares y computadoras estacionarias. Este fue el inicio de comunicación de redes de área personal. La tecnología Bluetooth funciona por medio de un maestro y un esclavo. Un maestro se encarga de determinar cuándo se va a poder conectar cada uno de los esclavos en caso de que haya más de uno. También cuándo se le permite hablar al esclavo y cuándo se le permite escuchar. Así como las órdenes que debe seguir. Este tipo de tecnología desarrolló una interfaz vía radio de bajo coste y bajo consumo hasta llegar a un enlace de radio de corto alcance basado en un chip relativamente económico. Los esclavos casi siempre incluyen una tecnología de bajo costo. Esto para generar dispositivos que sean adaptables a cualquier tipo de dispositivo maestro de forma muy barata. Nokia y Symbol Technologies crearon a su vez la asociación Wireless Ethernet Compability Alliance, la WECA. Este fue el inicio de la Wi-Fi Alliance. Su nacimiento fue en un intento de crear una red que pudiera conectar diversos dispositivos, una red estandarizada. El objetivo de esta fue crear una marca o protocolo que permitiese fomentar más fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos. De esta forma la industria se podría estandarizar en torno a un solo protocolo y se reducirían los problemas de compatibilidad. En 2001 se creó el foro Wi-Max con más de 230 miembros para promover el estándar y para ayudar a asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad a través de múltiples fabricantes. El protocolo Wi-Max es básicamente una extensión de Wi-Fi. Funciona basado en la tecnología Wi-Fi, solo que para largas distancias. Funciona por medio de estaciones bases instaladas en redes celulares amplias. Sin obstáculos que interfieren en los enlazos establecidos, la conexión puede llegar hasta la distancia de cerca de 50 kilómetros. La velocidad de transferencia de datos puede llegar a los 50 megabytes por segundo. Tecnología móvil celular Las tecnologías móviles permiten comunicar varios dispositivos entre sí para realizar tareas como transmisión de voz, transmisión de datos y envío de mensajes. Para esto históricamente se han utilizado distintos dispositivos de tecnologías como son el satélite y las antenas locales distribuidas en células. La tecnología satélite se ha distribuido por medio de distintos protocolos. Dos de los más conocidos son el IntelSat e Iridium. Y por medio de antenas locales distribuidas en células, como es la base de la tecnología celular de comunicaciones actualmente. Dentro de las tecnologías móviles celulares existen diversos tipos de tecnologías, diversas generaciones. Para comunicar varios aparatos inalámbricos a lo largo de la historia se han utilizado distintas tecnologías cada vez más sofisticadas. Dentro de estas se encuentran el 0G, la 1G, la 2G, la 3G y una que ya está en investigación y en pruebas, que es la 5G. Dentro de estas tecnologías, los distintos tipos de generaciones se basan en distintos protocolos. Las primeras generaciones se basaron en la transmisión analógica, en la cual la voz directamente se enviaba en banda base, sin una protección y sin un enrutamiento. Después, la transmisión digital. De una vez que la señal analógica se transfería a una señal digital por medio de la codificación, esta se enviaba a antenas locales basadas en el protocolo GSM. A partir de 3G entra el protocolo UMTS, Universal Mobile Telecommunication Systems. Este es un protocolo que intentó estandarizarse. Proveniente de Europa. Sin embargo, Estados Unidos desarrolló su propia tecnología. A partir de 4G se desarrolla la tecnología LTE, o Long Term Evolution. Este tipo de tecnología permite, entre otras cosas, una mayor velocidad de datos. Permitiendo así, la expansión de los teléfonos inteligentes, y la comunicación estandarizada. Se prevé que para cuando llegue la generación 5G, se encuentren muchos más dispositivos conectados, por medio del Internet de las Cosas, o el Internet of Things. Las primeras generaciones utilizaban unas antenas muy grandes, debido a que tenían que transferir la información por medio de banda base. A partir de que se desarrolló la tecnología de células, los dispositivos empezaron a reducir el tamaño de sus antenas, puesto que las antenas celulares se encontraban en células cercanas. No tenían que comunicarse a grandes distancias, esto hizo que los dispositivos se convirtieran en cada vez más pequeños, delgados y portátiles. La primera generación de teléfonos celulares, implicó el uso de antenas, y en algunas opciones del mercado, satélites. Esta generación tenía las siguientes características. La transmisión era inalámbrica. Era el primer teléfono que lograba una comunicación sin cables, en la cual el conductor podría moverse en un vehículo, como un tren o un automóvil, sin perder la conexión. Aunque tenía problemas de estabilidad. No tenía seguridad, la señal se emitía en banda base. Tiene una poca capacidad de ancha de banda. Y la tecnología primeramente se utilizó de forma militar, a partir de la Segunda Guerra Mundial en la Guerra del Golfo. La segunda generación hizo uso de la codificación digital para transmitir la señal analógica y aprovechar mejor el uso del espectro electromagnético. Esto permitió que se creara una amplia gama de compañías que ofrecían el servicio a quien pudiera pagarlo, puesto que ya se podía dividir el espectro en una gran cantidad de pequeños espacios o canales. Esta generación tiene las siguientes características. Transmiten por medio de ondas digitales. La voz se convierte a un muestreo digital, y esto es lo que se envía por las señales del espectro electromagnético. También este tipo de dispositivos cifran su señal, mejorando la seguridad, puesto que si alguien escucha con una antena la señal que sale de un teléfono a partir de la segunda generación, no podrá entender nada, será solo ruido lo que obtenga. Gracias a la optimización del protocolo, se logró un mejor ancho de banda, logrando así una mayor cantidad de dispositivos conectados a la vez, disminuyendo los costes. También en esta generación se desarrolla la transmisión de mensajes SMS, donde ya no era necesario hacer una llamada costosa, sino simplemente mandar unas cuantas letras por medio de un mensaje codificado, de bajo costo. Después de esto, llegó la tecnología 3G. La tecnología 3G es un servicio de comunicaciones inalámbricas que permite estar conectado de forma permanente a internet a través del teléfono móvil, el ordenador de bolsillo y el ordenador portátil. Con respecto a anteriores tecnologías, la tecnología 3G mejora muchos factores, como son la calidad, debido a que la calidad de compresión mejora, la cantidad de canales aumenta, el ancho de banda se abre para permitir más información enviada al mismo tiempo, también se logra una mayor fiabilidad, puesto que las antenas se encuentran a menor distancia, y la conexión se hace directamente de celular a celular, y debido a que está cifrada y codificada, es menos receptiva a interrupciones. Tiene también un mayor ancho de banda, y realiza una utilización eficiente del espectro electromagnético. Este tipo de tecnología revolucionó el mercado, al permitir que las personas empezaran a compartir imágenes, chat, video, música, y fue el inicio de las videollamadas. La velocidad de transferencia de este tipo de tecnología es de 384 kbps, funciona bajo el estándar UMTS, Universal Mobile Telephone System, funciona por un sistema de capas, un similar al protocolo de conexión IP, permite tener una capa de servicios, una capa de control, una capa de red, y una capa física, análogo al protocolo TCP IP. En la capa de aplicaciones se manejan distintos servicios ofrecidos al usuario, como son el correo de voz, el buzón de voz, y una guía para viajero. En la capa de control, se manejan las especificaciones de red, como el control de llamada, la administración de movilidad, y la administración de sesión. Por medio de esta capa, se indica dónde se encuentra el celular en cada momento, y la base del teléfono asociada, permite comunicarse independientemente de que éste se encuentre en una red extranjera, o fuera de su base celular. En la capa de transporte, se manejan los bits en movimiento, el enrutamiento por las diversas antenas, y los diversos enrutadores a lo largo de la zona en la cual se puede mover el dispositivo, la conmutación de paquetes, y la codificación de éstos. En México, la tecnología 3G es relativamente moderna, relativamente nueva, por lo cual, sigue en expansión. Actualmente, la zona centro de México, es la que cuenta con mayor cobertura. Sin embargo, en zonas de Estados Unidos, la tecnología 3G está ampliamente distribuida. En cuanto a seguridad, las redes 3G ofrecen mayor grado de seguridad, en comparación con sus predecesoras 2G. Al permitir que se pueda autenticar a la red que está conectada, el usuario puede asegurarse de que la red es la intencionada, y no es una imitación. Esto evita que, usuarios no autorizados, monitoreen las comunicaciones de una persona. Se utiliza el cifrado Kasumi por primera vez, de forma punto a punto, ya que, solo, cada uno de los celulares, ya sea el emisor o el receptor, conocía la clave de cifrado. Tiene diversas ventajas, esta tecnología, puesto que el protocolo IP está bajazado en paquetes, solo se paga en función de la descarga, lo que supone relativamente un menor costo, aunque dependiendo del tipo de usuario, también se podría calificar como desventaja. Anteriormente a esto, la única forma, o la forma más barata o sencilla, de obtener un plan de telefonía, era por medio de una renta mensual, en la cual se pagaba una cifra base, independientemente de lo que uno utilizara. Actualmente, se paga por medio de minutos o megabytes, lo cual es más sencillo, puesto que, uno puede controlar su consumo, y pagar tarifas relativamente bajas. También mejora mucho la transmisión, esto es fruto de la evolución de la tecnología, puesto que hoy se pueden alcanzar velocidades superiores, a los 3 megas por usuario, por móvil. Aumenta la velocidad de acceso, al tener cada celular, o cada número de teléfono, su propia base, en la cual comunicarse. Al utilizar la tecnología UMTS, sumado al soporte del protocolo de internet, se combina para prestar servicios multimedia, y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de videotelefonía, y videoconferencia. A partir de esta tecnología, el mayor ancho de banda, permite las videollamadas ininterrumpidas, y de buena calidad. También la transmisión de voz, con calidad es equiparable a las redes fijas, puesto que, aunque los celulares, todavía tienen desventajas, y todavía pueden ser proclives, a las interferencias electromagnéticas, debido a la mayor optimización, del uso de banda ancha, se pueden lograr ya llamadas, con una relativa baja latencia. También hay una mayor velocidad de conexión. Esto permite que la señal, aunque sea interferida, el usuario no note, tales interferencias. Tiene algunas desventajas, en cuanto a la cobertura, esta está un poco limitada, puesto que dependiendo de la localización, la velocidad de transferencia, puede disminuir drásticamente, o incluso carecer totalmente de cobertura. Para la cobertura, las empresas encargadas, de telecomunicaciones, deben instalar, distintos tipos de infraestructura, como son postes, en los cuales tender cableado, para llegar hasta los centros, de abonado. En estos centros de abonado, deben existir unos servidores, para almacenar, el número de teléfono, y el registro, de ubicación del celular, de los celulares registrados, ahí a cada momento. Esto implica, una inversión relativamente grande, además de tener que instalar antenas, conseguir comprar, o rentar el terreno, donde se va a colocar la antena, y darle mantenimiento. Debido a los altos costes, es muy raro, que se suele invertir, en zonas alejadas, de la urbanidad. También tiene una disminución, de la velocidad, si el dispositivo, desde el que se conecta uno, está en movimiento. Por ejemplo, si se va circulando, en un automóvil. Si se cambia, de una célula a otra, es probable, que el dispositivo, tenga una bajada, de rendimiento, o de velocidad, en caso de estar, utilizando una descarga, o una subida de datos. Y dependiendo también, de la cobertura. No es orientado a conexión, puesto que cada uno, de los paquetes, pueden seguir rutas, distintas entre el origen, y el destino. Esto puede ocasionar, que lleguen desordenados, o duplicados. Sin embargo, el hecho de no ser orientado a conexión, tiene la ventaja, de que no se satura la red. Además, para elegir la ruta, existen algoritmos, que escogen, que ruta es mejor. Estos algoritmos, se basan en la calidad del canal, en la velocidad del mismo, y en algunas, oportunidades, en cuatro factores, todos ellos configurables, para que un paquete, escuaja una ruta. Esto tiene sus ventajas, y desventajas, puesto que al no estar orientado a conexión, una llamada basada en datos, tendrá una mayor latencia, que una llamada basada directamente, en el uso de una conexión celular. Elevada tolerancia, elevada latencia, respecto a lo que se obtiene, normalmente con servicios de ADSL, de internet, de cable de cobre, la latencia, puede ser determinante, para el correcto funcionamiento, de algunas aplicaciones, del tipo cliente servidor, como los juegos en línea. También tiene, una elevada tasa, de absorción específica, esto depende, de los materiales, en los cuales, se encuentre, un celular, pueden, generar, una interferencia mayor, o que se absorban, las señales enviadas, teniendo una menor recepción, del dispositivo. En cuanto a, sus objetivos y capacidades, uno de sus principales objetivos, es brindar, una amplia gama, de servicios de voz, datos y multimedia, para un ambiente dinámico, así como, la movilidad personal, y de servicios, también la capacidad, de transmisión sincrónica, y asimétrica, tasa de datos, de hasta 2 megabytes, por segundo, conmutación de circuitos, y paquetes, optimización, de utilización del espectro, en la conmutación, de circuitos y paquetes, la conmutación, de circuitos, se cubra para las llamadas, en las cuales, está orientada a conexión, y la de paquetes, para datos, o llamadas, basadas en datos, voz sobre IP, optimización, de utilización del espectro, al dividirla, en muchos más canales, y dividir estos canales, a su vez, en subcanales, para cada uno, de los abonados, o usuarios, servicios simultáneos, asignación dinámica, de ancho de banda, soporte de conexiones, simultáneas, voz y datos, interfaces estandarizadas, para aumentar, la cantidad de empresas, competidoras, y mejorar, la oferta final, para el usuario, y el roaming internacional, entre operadores, de tal forma, que a pesar, de que una persona, cruce de un país, a otro, y en medio de una llamada, esta llamada, no se corte, no se termine, tecnología 4G, la cuarta generación, de esta tecnología, de telecomunicaciones, móviles, es abreviada, comúnmente, como 4G, y es un estándar, aplicado al mercado móvil, las tecnologías, que entran dentro, de este estándar, son LTE, LTE Advanced, de Long Term Evolution, WiMAX móvil, que entra dentro, del protocolo, del IEE 802.16e, y WiMAX 2, o WiMAX Release 2, LTE, es para conexiones móviles, para celulares, para tablets, mientras que WiMAX, es más orientado, a una conexión, de mayor ancho de banda, un competidor directo, de la fibra óptica, para conexiones inalámbricas, su origen, en 2002, la ITU, o el Instituto de Tecnología, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado, en telecomunicaciones, de la Organización de las Naciones Unidas, establece la visión estratégica, de la tecnología 4G, para 2005, se escoge la tecnología de transmisión, OFDMA, que significa, acceso múltiple, por división de frecuencias ortogonales, esta es la sucesora, de las tecnologías 2G y 3G, esta divide, de las líneas, ya existentes en sublíneas, y esas sublíneas, a la vez las divide, en pequeñas microlíneas, debido a esto, se puede optimizar, el uso de ancho de banda, mejorando la conexión, para más usuarios, al mismo tiempo, dentro de sus componentes, se encuentran, que se basa completamente, en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas, y una red de redes, que se alcanza, gracias a la convergencia, entre las redes de cables, e inalámbricas, puede ser usada, por modems inalámbricos, celulares inteligentes, y otros dispositivos móviles, engloba velocidades, de acceso mayores, a los 100 megabytes, en movimiento, y un gigabyte, en reposo, esto en condiciones ideales, utiliza el, QoS, o Quality of Service, esto es una preferencia, por prioridad de datos, dependiendo del tipo, de información, transmitida, implica seguridad, de punta a punta, de base, y también tiene, compatibilidad, con el futuro protocolo, IPv6, debido a que, esta tecnología, está basada directamente, en el protocolo, TCP, implica una mayor, compatibilidad, con mayores, aplicaciones de red, también mejora, y utiliza, la tecnología, ya implementada, en el protocolo, dentro de los dispositivos, móviles, en la calidad de servicio, dependiendo, del tipo de dato, que se está transmitiendo, y dependiendo, de la saturación, de la red, los conmontadores, o los, los centros, de abonado, pueden directamente, decidir, que información, vale la pena, ser transmitida, primero y cual después, dentro de estas, se encuentran, el audio y el video, debido a que, el audio suele, implicar llamadas, y el video, videollamadas, o transmisiones, en vivo, sin embargo, los servicios, como las solicitudes web, el email, o el correo electrónico, y la transferencia, de archivos, se dejan, a una prioridad, más baja, en la cual, tienen que competir, por el recurso, de transmisión, la tecnología, OFDMA, en la cual, se basa, la tecnología, 4G, es el acceso, múltiple, por división, de frecuencias, ortoguanales, y esta es una función, del estándar, IEEE, esta función, permite, dividir las señales, de transmisión, de datos, en señales, más pequeñas, el router, envía, estas señales, pequeñas, directamente, a los dispositivos, de la red, dado que, varios dispositivos, pueden operar, en la misma ventana, de transmisiones, el router, no tiene que esperar, a tener acceso, a nivel intermedio, por cada paquete, este método, de comunicación, aumenta, la velocidad, y la eficiencia, de la red, las ventajas, del uso, de un estándar, que admite, o FDMA, incluyen, la mejora, de la transmisión, de datos, entre cada uno, de los dispositivos, de la red, la mejora, considerable, de la eficiencia, de la red, implicando, un menor tiempo, de espera, para la transmisión, de datos, la mejora, significativa, de la latencia, por la transmisión, de paquetes pequeños, la mejora, de la comunicación, entre el router, y los dispositivos, y el aumento, de la duración, de la batería, en los dispositivos, este tipo, de conmutación, o de división, de frecuencias, permite, compartir, grandes paquetes, de datos, hacer respaldos, grandes de datos, videollamadas, en las cuales, el audio, y el video, están implicados, en tiempo real, streaming, de actividades, en vivo, y en directo, en la cual, los usuarios, pueden, intercomunicarse, y convivir, con el transmisor, videojuegos, en tiempo real, con, muchas personas, alrededor del mundo, videojuegos, utilizando realidad, aumentada, debido a la baja latencia, y el control, de diversos dispositivos, pequeños, dentro del internet, de las cosas, actualmente, la cobertura, 4G, en México, es un poco, corta, debido a, la gran inversión, necesaria, para implementar, esta tecnología, y debido, a la poca extensión, de dispositivos, que sean compatibles, con esta, con este uso, de tecnología, con esta evolución, por lo cual, solamente, en el centro, y en algunas ciudades, del norte, se ha expandido, dentro de sus capacidades, permite, la voz, sobre IP, por medio, de esto, y de, la calidad, de servicio, se puede, priorizar, la transmisión, de voz, por lo cual, la latencia, se reduce, a una forma, significativa, y aceptable, también, permite, el teletrabajo, simplificado, al tener, una baja latencia, y poder, interactuar, con nubes, en la red, o archivos, almacenados, en una computadora, remota, también, permite, una mucho mayor, de conexión, una transmisión, en tiempo real, de altísima calidad, mejor optimización, del uso de energía, una mayor duración, de batería, debido, a que el espectro, se codifica, y se envía, en paquetes, más pequeños, y menores costos, de transmisión, y de uso, aunque implica, mayores costos, en cuanto a instalación, la tecnología 4G, es un gran avance, de la comunicación mundial, sin embargo, a pesar de sus grandes ventajas, será difícil, que se expanda, a lo largo de México, debido al bajo uso de datos, y los altos costos, de infraestructura, que deben invertir, las operadoras, con el tiempo, será inevitable, su implementación generalizada, la cual dependerá, del uso de datos, que las personas hagan, puesto que, solo una mayor demanda, permitirá la viabilidad, en el uso de este tipo de redes, en cuanto a la tecnología 5G, todavía es una tecnología, es una serie de redes, que interconectan, dispositivos de diversidad, indole, con una muy baja latencia, como son los teléfonos, inteligentes, las laptops, los relojes inteligentes, hay diversos aparatos, de automática, como son puertas electrónicas, lámparas inteligentes, aires acondicionados, ventanas inteligentes, y cortinas inteligentes, entre otros, actualmente, está disponible, ya una primera versión, estandarizada, que se empieza, a desplegar, en Europa, y en Estados Unidos, así como en diversos, países de Medio Oriente, y de Oriente, como son China, en cuanto al desarrollo, la compañía, su caso, Sony Ericsson, fue la primera, en alcanzar velocidades, 5G, previa al estándar, en febrero de 2017, la unión internacional, de telecomunicaciones, dependiente, de las Naciones Unidas, revela algunas, especificaciones, de la tecnología, 5G, como velocidades mínimas, de 20 GB, por segundo, de descarga, y 10 GB, por segundo, de subida, a una latencia, de 4 milisegundos, o menos, con esta tecnología, se pretende optimizar, el desarrollo, del internet, de las cosas, y está previsto, que todo el mundo, utilice esta tecnología, para 2025, entre sus componentes, se engloba, la tecnología, 5G, la cual, se enfoca, en una conectividad, masiva, máquina a máquina, de alta confiabilidad, para aplicaciones, en las cuales, el tiempo real, es muy crítico, esta tecnología, requiere el uso, de más espectro, y eficiencia energética, se utilizan, longitudes de onda, milimétricas, de las bandas, de menos 1 GHz, y 6 GHz, la velocidad, a la que permite, navegar en dispositivos, móviles, es de hasta 1.2 GB, por segundo, implica una latencia, de hasta 1 milisegundo, dependiendo, de la saturación, de la zona, y la distancia, de los dispositivos, dentro de sus componentes, también permite, una amplia, disponibilidad, una alta cobertura, puesto que, los repetidores, encontrarán, prácticamente, cada pocos metros, desde un semáforo, placas inteligentes, en las calles, pequeños dispositivos, baratos, dentro de un edificio, así como, antenas, emisoras, y receptoras, en grandes ciudades, permite, una reducción, de uso, de energía, en la red, debido a, que los paquetes, solamente, se transportan, por los destinatarios, solicitados, y no tienen que recorrer, todo, el circuito, aumenta, la cantidad, de dispositivos, conectados, dentro del área, comparado, con 4 G, esto, debido a, la gran cantidad, de repetidores, en todas las zonas, implica, hasta, 10 años, de batería, debido, a, que, las frecuencias, utilizadas, son muy bajas, y esto, implica, que, los emisores, no tienen que utilizar, mucha energía, para, comunicarse, con otros, transmisores, o receptores, dentro de la cobertura, para lograr, la cobertura, casi, omnipresente, de la tecnología 5 G, se requieren, un número, mucho mayor, de estaciones base, lo cual, aumenta, el costo, y la complejidad, de la infraestructura, debido a, que las estaciones base, pueden ser, antenas grandes, instaladas, en ciudades, o en, zonas remotas, que a la vez, se conectan, con pequeñas estaciones, dentro de semáforos, o dentro de edificios, el coste, de inversión inicial, para esta infraestructura, es muy caro, debido, a que, partes, de la tecnología, todavía, se encuentran en desarrollo, y no, todos los países, las, tienen permitido importarlas, se prevé, que para medidas, de 2021, se inicie, la implementación, de, en las ciudades, más importantes, de México, el inicio, por el momento, sólo algunas ciudades, de eeuu, Europa, y una parte, de China, y Japón, tienen desplegado, 5 G, esto, debido a que, para utilizar, esta tecnología, se requieren, dispositivos, adaptados, para ella, aquí, podemos ver, la tecnología, 5 G, en cuanto, a la investigación, puesto que, aunque ya, se ocupa, para actividades, civiles, todavía, es un poco, inestable, dentro, de las tecnologías, WLAN, se manejan, también, las topologías, en las topologías, se describe, cómo se comunican, unos dispositivos, y cómo se enruta, la información, que va de un dispositivo, a otro, la base, de esta topología, es un, dispositivo base, o dispositivo centro, que puede ser, un router, también puede ser, un switch, este, a su vez, se comunica, con otros, distintos dispositivos, que se encargan, de segmentar, una red, estos suelen, ser switches, o hubs, los cuales, se encargan, de comunicarse, directamente, con los dispositivos, finales, como una computadora, a una laptop, o un celular, dentro, de las, topologías, de redes inalámbricas, encontramos, distintas, como son, la topología, tipo estrella, en la cual, hay un dispositivo central, en el cual, se comunica, con otros switches, estos switches, se encarga, de interconectar, otros dispositivos, más pequeños, toda esta topología, está basada, en un dispositivo central, que se encarga, de coordinarlos, cada uno, de estos switches, segmenta la red, por lo cual, esta red, no tiene, ningún tipo, de relación, con la de acá, y no puede ver, tampoco, los dispositivos, que se encuentran, en otro segmento, de red, esto permite, una mayor seguridad, también se encuentra, la topología, tipo voz, en la cual, un dispositivo central, se encarga, de enviar datos, por medio, de un solo cable, un solo cable, al cual, se conectan, otras computadoras, las cuales, compiten, por el medio, en la topología, de anillo, los switches, están conectados, entre sí, uno a otro, y tal vez, alguno de ellos, esté conectado, a un dispositivo, de enrutamiento, hacia afuera, de la red, como es internet, estos dispositivos, se encargan, de conectarse, directamente, con las estaciones, en cuanto, a la topología, jerárquica, hay un dispositivo, principal, el cual, se encarga, de recibir, de los paquetes, finales, para conectarse, y enviarlos, por internet, estos a su vez, se conectan, a otros dispositivos, centrales, los cuales, se conectan, a switches, cada uno, de estos switches, se encarga, de una tarea, distinta, y engloba, una parte, de la red, cada dispositivo, de networking, tiene una dirección, más exclusiva, de la, NIC, o el adaptador, inalámbrico, el puente, rastrea, cuáles son las direcciones, mag, que están ubicadas, a cada lado del puente, y toma sus decisiones, basándose en esta lista, de direcciones mag, switch, es análogo, a puente, IBSS, Independent Basic Services, or ADOC, se le conoce así, como conjunto, de servicios básicos, independientes, a esta modalidad, se la conoce también, como independiente, o de igual a igual, peer to peer, esta modalidad, está pensada, para permitir, exclusivamente, comunicaciones directas, entre los dispositivos, terminales, que forman la red, es un tipo, de topología, ADOC, los propios dispositivos, inalámbricos, crean la red, WLAN, y no existe, ningún controlador central, ni puntos de acceso, cada dispositivo, se comunica directamente, con los demás dispositivos, de la red, en lugar de pasar, por un controlador central, en este tipo de red, no se ocupa, un dispositivo central, que se encargue, de coordinarlos a todos, puesto que cada uno, se coordina entre sí, si uno tiene que enviar, información al otro, directamente se comunica con él, puesto que cada uno, de los dispositivos, está conectado, con cada uno, de los demás dispositivos, en la práctica, en lugares, en los cuales, pueden reunirse, pequeños grupos de equipos, que no necesitan acceso a red, este es uno de sus usos, como pequeñas oficinas, domicilios sin red cableada, o salas de conferencias, cada cliente inalámbrico, en una red ad hoc, deberá configurar, su adaptador inalámbrico, en modo ad hoc, y usar los mismos SSID, o sea, el nombre de la red, y número de canal de la red, en una red ad hoc, el rendimiento es menor, a medida que el número, de nodos crece, puesto que la comunicación, entre ellos, y la forma en que se divide, en el medio, se vuelve más compleja, se puede conectar, a una red, la encableada, o a internet, pero requiere, puertas, o switch, o pasarelas especiales, que se encarguen, de traducir el protocolo, ventajas y desventajas, en cuanto a las desventajas, es que la congestión, de tráfico, ha de ser siempre, un problema, en el paradigma, de redes peer to peer, debido a que, ya que todos, están conectados, entre sí, si uno tiene que, comunicarse con otro, se satura, el medio, y si otra computadora, quiere comunicarse, con una computadora, que ya se está conectando, con otra, tiene que, quedarse en una cola de espera, el paradigma, CS clásico, no tiene una robustez, de una red, peer to peer, debido, a que, la seguridad, es muy baja, puesto que, cada computadora, puede ver exactamente, los recursos, que tiene otra, el software, y el hardware, de un servidor, son generalmente, muy determinantes, dependiendo, de si es una red, peer to peer, con un servidor, base, que se encargue, de mantener, tablas, de recursos, o el registro, de que recursos, se encuentran, en que máquinas, o en caso, de que no exista, este hardware, o esta computadora, principal, y cada dispositivo, lleve un control, propio, de los recursos, que maneja, y lo transmita, a cada una, de las computadoras, suele, determinar, la velocidad, a la que se van a comunicar, puesto que, si una computadora, alejada, no conoce, los recursos, que maneja, una computadora, del otro lado, de la red, tiene que comunicarse, con cada una, de ellas, para solicitar, su lista, de recursos, disponibles, en cuanto a ventajas, se encuentra, en la centralización, del control, en caso, de que se utilice, un dispositivo central, con tablas, de recursos, de cada uno, de los dispositivos, de la red, esto permite, que se aumente, la escalabilidad, puesto que, ya hay un registro, principal, de los recursos, de la red, que lleva, un control, de donde se encuentra, cada uno, de los archivos, en cada una, de las máquinas, lo cual aumenta, la velocidad, de la cual se conectan, y se descargan, estos recursos, y permite, un fácil mantenimiento, puesto que, se puede detectar, rápidamente, qué equipo, es el que está fallando, existen tecnologías, suficientemente desarrolladas, diseñadas, para el paradigma, en que aseguran, la seguridad, en las transacciones, la amigabilidad, de interfaz, y la facilidad de empleo, los protocolos, peer-to-peer, son muy usados, en internet, precisamente, porque, su uso, es muy sencillo, en cuanto, a la topología, de infraestructura, básica, encontramos, que a diferencia, del modo ad hoc, donde no hay, un elemento central, en el modo, infraestructura, hay un elemento, de coordinación, un punto de acceso, o una estación base, como vemos, se viene, de una, línea principal, que puede ser, de fibra óptica, o de cobre, o de internet, o de una internet, más grande, se conecta, a un punto de acceso, y este punto de acceso, se encarga, de conectarse inalámbricamente, con los distintos clientes, que pueden ser, computadoras, o celulares, o otros dispositivos inalámbricos, este dispositivo, está basado, en, en un control, centralizado, de, los recursos, que cada uno, de estos clientes, permite, distribuir, entre la red, el dispositivo base, se conecta, a una red ethernet cableada, para interconectar, muchos puntos de acceso, y clientes inalámbricos, todos deben configurarse, con el mismo SSID, esto en caso, de que sea extendida, el SSID, o el nombre de la red, es transmitido, por las estaciones, de paquetes, en paquetes tipo, beacon, o baliza, para anunciar, la presencia de una red, por medio de esto, cuando un dispositivo inalámbrico, llega a una zona de cobertura, debido a que empieza, a escuchar, al espectro electromagnético, de su zona, se da cuenta, que hay un dispositivo, enviando balizas, escucha la baliza, y en ese momento, conoce el nombre de la red, si cuenta con las credenciales, de acceso, se conecta, en caso de que no cuente con ellas, envía un mensaje, de solicitud, o de introducción, de credenciales de acceso, cada conjunto, de servicio básico, tiene su propio identificador, a este se le llama, BSSID, el cual es un identificador, de 48 bits, único, que sigue las convenciones, de tipo de dirección MAC, en las cuales, cada dispositivo, tiene su propia dirección, de fábrica, ventajas, dentro de sus ventajas, es que permite conectar, muchos dispositivos, al mismo tiempo, sin una gran dificultad, permite también, mantener conectados, distintos dispositivos, incluso aunque se muevan, siempre y cuando no, siempre y cuando, no salgan del área de cobertura, permite expandirse, por medio de SS, o Extended Service Protocol, para crear una sola red, compuesta por distintas áreas, de cobertura pequeñas, el Extended Service Protocol, es un tipo de red, grande, que está compuesta, por pequeñas redes, en las cuales, cada una de estas pequeñas redes, tiene su punto central, en un punto de acceso, dentro del servicio extendido, estos puntos de acceso diferentes, se conectan, por medio de un solo nombre de red, por lo cual, un usuario se puede mover, alrededor de, por ejemplo, un campus, sin notar, que su dispositivo, se conecta, se desconecta, de un punto de acceso físico, alejado, para conectarse a uno más cercano, puesto que comparten, el mismo nombre, y el mismo ABC, SID, dentro de las ventajas, es que la velocidad, no siempre es la misma, que una conexión cableada, es menor, esto debido, a las interferencias, y la gran cantidad, de sucesos aleatorios, que pueden darse, en el espectro electromagnético, y que pueden, ya sea disminuir la señal, o generar pérdida de paquetes, la conexión, es más inestable, esto debido, a la naturaleza, de las señales de radio, puesto que estas, pueden rebotar, absorberse, o reflejarse, este tipo de señales, sensible a interferencias, y saturación, aplicaciones, WLAN, dentro de las aplicaciones, WLAN, han experimentado, un gran crecimiento, debido, a la expansión, de puntos, de acceso baratos, y sencillos, de instalar, la movilidad, es la gran ventaja, de la instalación, de redes inalámbricas, frente al cable, esto ha convertido, a la tecnología, wifi, en la principal forma, de acceso a la red, tanto en empresas, como en los hogares, ya que no requiere, un extenso cableado, y una instalación, muy compleja, o muy cara, es la principal forma, a la cual, se conectan actualmente, los usuarios de internet, con instalación, de redes inalámbricas, y su expansión, también se ha ayudado, a cerrar la brecha digital, en las áreas menos desarrolladas, permitiendo entornos de trabajo, más productivos, y flexibles, además de abrir mercados, completamente nuevos, debido a su alta capacidad, para ofrecer conectividad, flexible, y asequible, los dispositivos, de conexión, suelen ser baratos, o incluso estar dentro de planes, que distintas empresas, de telecomunicaciones, manejan, para ofrecer internet, a sus usuarios, la tecnología wifi, se basa en el estándar, 802.11, dentro de este estándar, existen distintas variaciones, como son el 802.11, B, A, C, y AC, cada uno de estos protocolos, maneja una velocidad distinta, así como, una cantidad de dispositivos distintos, el estándar 802.11 AC, que es la última iteración, de este protocolo, ha logrado el dominio del mercado, y ahora representa el 59,9% de los puntos de acceso comercializados, y el 77,4% en cuanto a ingresos, con respecto al consumo, la mejoría se hiciera en un 3.1 interanual, el entorno combinado de redes inalámbricas, profesional y de consumo, crece a un ritmo de 6.7 interanual, según IDC, las empresas han aumentado su demanda un 9.4%, en los últimos 12 meses, lo que representa su mejor registro en más de 12 años, en cuanto a los requisitos de mercado para las soluciones WLAN, gracias a la aparición de nuevos estándares de alta velocidad, las WLAN o redes de acceso local inalámbrico, están abandonando el mundo de las promesas, para convertirse en una verdadera realidad de mercado, en un amplio rango de tipos de empresas, y en todos estos entornos, son las WLAN basadas en la norma 802.b, la opción mayoritaria, puesto que es la más barata, para la instalación de una solución WLAN, se debe considerar como se integrarán segmentos WLAN nuevos, y reutilizar componentes de la infraestructura cableada existente, dependiendo del tamaño de la zona que se permita conectar, se puede planear previamente, donde se instalarán los puntos de acceso, que tipo de tecnología manejarán estos puntos de acceso, y hacia que rotador central o puente central, se van a conectar estos puntos de acceso, también se puede calcular un alcance máximo y mínimo de la cobertura, así como diversas puentes de interferencia, como son motores, o convertidores eléctricos de alta potencia, Para implementar una red LAN-internet, hay que tirar cables CAD 5e o CAD de categoría 6, donde sea necesario, incluso la sustitución de viejos cables categoría 5, no soportan las altas velocidades de las redes de área local actuales, las redes WLAN son menos costosas de instalar, incluso para fuerzas de trabajo relativamente modestas, estos ahorros crecen con el tamaño de la fuerza de trabajo, conforme el costo asociado con los controladores WLAN se amortiza, es más sencillo y más barato conectar distintos equipos inalámbricos, a un solo enrotador inalámbrico como este, que conectar cada uno de ellos a una red cableada, aunque la velocidad no será la misma, ni tampoco la estabilidad, se simplifica y se reducen los costos, a cambio de una interoperabilidad aceptable, bastante aceptable, en la actualidad, los puntos de acceso que también son routers, cuentan con varias antenas, a este tipo de tecnología se le conoce como MIME, puesto que cada una de estas antenas puede enviar a su vez, un tipo de frecuencia específico, para un dispositivo específico, encontrado en una ubicación específica, ya que existe una tecnología conocida como BIMFORMING, en las cuales estas antenas, dirigen la red, la señal exactamente, a la zona física en la cual se encuentra el dispositivo, a conectar, aunque las redes inalámbricas, tienen bastantes ventajas, todavía tienen retos y problemas a solucionar, el principal de ellos es el exponencial crecimiento, de los dispositivos conectados, no es solo que todos los empleados de una empresa, tengan un dispositivo o incluso dos, para conectarse a las redes, hoy en día cada persona que visita un negocio, y viene con varios dispositivos, y la cantidad de estos dispositivos por persona, continúa creciendo, esto es un problema para las empresas, puesto que al llenarse de dispositivos, en una pequeña zona se satura la red, se satura el espectro electromagnético, empeorando la experiencia de conexión de otros usuarios, actualmente todo ya se está conectando, desde los pequeños celulares, los relojes, hasta dispositivos de entrada, en un edificio, como una puerta, incluso hasta otros dispositivos menos, obvios se están conectando, como son las camas, como son, platos para alimentar a los perros, el personal de tecnologías de información, no está creciendo, para igualar este crecimiento, para que los departamentos de tecnologías de información, proporcionen una conectividad ininterrumpida, a todos estos dispositivos, la simplicidad es clave, para la ampliación, el segundo problema, es la confiabilidad y la seguridad, a pesar de que las empresas están ansiosas, por adoptar la última tecnología en sus negocios, las redes deben ser confiables y seguras, todo el tiempo, sin importar la situación, cuantas más conexiones se abran, más exposición tiene una red, El aumento de la diversidad de dispositivos y sistemas operativos, también puede llevar a un aumento dramático, en las alertas de herramientas antiguas, de seguridad de redes, haciéndolas esencialmente ineficaces, para los departamentos de operaciones de seguridad, o SEC OPS, que ya sufren de fatiga, por la cantidad de alertas, Actualmente la confiabilidad, ha sufrido distintos cambios, tan solo en el cifrado, en la tecnología de conexiones inalámbricas, ha cambiado, el primero de ellos era WAP, este tipo de cifrado, era de muy baja calidad, aunque en su momento, era un equivalente al cable, sin embargo, los paquetes eran fácilmente interceptables, y el cifrado no era muy complejo, por lo cual, la información podría ser directamente observada, después de esto, llegó WPA2, o WAP2, que es una evolución de la tecnología anterior, y ya implica un cifrado más complejo, utilizando incluso tecnología AES, en cuanto al tercer problema, es el cómputo inmersivo y en tiempo real, la forma en que interactuamos con la tecnología, también está evolucionando, actualmente los dispositivos requieren una menor latencia, puesto que para mantener las experiencias prometidas, por sus aplicaciones, requieren una interacción en tiempo real, del usuario con otros usuarios, o del usuario con máquinas, desde que la informática, se convirtió en parte del negocio, pasamos del procesamiento por lotes, a las líneas de comando, a experiencias interactivas, en nuestras computadoras, y a dispositivos portátiles, ahora nos estamos moviendo, nos estamos moviendo, hacia el área de la computación, verdaderamente inmersiva, en la cual los usuarios, esperan imágenes de alta definición, y en tiempo real, como parte de la interfaz, estas aplicaciones, necesitan un ancho de banda alta, y una latencia ultra baja, para sus experiencias en tiempo real, esto implica, una mejor utilización, del espectro electromagnético, y una mejor organización, para dividir este espectro, entre la gran cantidad, de dispositivos y de usuarios, que están compitiendo, por utilizarlo, y también se tiene que organizar, mejor reparto de los paquetes, puesto que son paquetes más grandes, en una mucho mayor cantidad, de grandes volúmenes de datos, muchos de ellos, con urgencia de tiempo real, dentro de la gestión de red, las actuales redes, de telecomunicación, se caracterizan, por un constante incremento, del número de complejidad, y heterogeneidad, de los recursos que los componen, ya no es solamente, un fabricante, o una compañía, la cual se encarga, de surtir a una empresa, de los dispositivos de red, que se van a conectar, a su infraestructura local, sino que ahora, cada uno de los dispositivos, puede ser de una marca diferente, de un fabricante diferente, los gestores, pueden ser de una marca diferente, incluidas las interfaces, los principales problemas, relacionados con la expansión, de las redes, son la gestión, de su correcto funcionamiento, día a día, y la planificación estratégica, de su crecimiento, de hecho se estima, que más del 70% del coste, de una red corporativa, se atribuye a su gestión, y operación, esto suele ser, un problema, que los diseñadores, de red, tienen que enfrentar, más actualmente, puesto que, aunque, uno puede considerar, que una cantidad, precisa de usuarios, se van a conectar, a una sola red, debido al aumento, enorme, actualmente, que se ha dado, de dispositivos digitales, en las manos, de más y más usuarios, las planeaciones, se están viendo, ampliamente superadas, y saturadas, arquitectura, de gestión, de red, un centro de gestión, de red, dispone de tres tipos, principales de recursos, métodos de gestión, los cuales definen, las pautas, de comportamiento, de los demás componentes, del centro de gestión, de red, ante determinadas circunstancias, recursos humanos, esto se encarga, del personal, encargado, del correcto funcionamiento, del centro de gestión, de red, herramientas de apoyo, herramientas que facilitan, las tareas de gestión, de los operadores humanos, y posibilitan minimizar, el número de estos, los sistemas de gestión, que existen actualmente, utilizan una estructura básica, conocida como, paradigma gestor-agente, funciones de un sistema de gestión, en el modelo de gestión ISO, se clasifican las tareas, de los sistemas de gestión, en cinco áreas fundamentales, no funcionales, la tarea del encargado, de gestionar una red empresarial, será evaluar la plataforma de gestión, a utilizar, en cuanto a la medida, en que cada, en que dicha plataforma, resuelva la problemática de gestión, en cada una de esas áreas, gestión de configuración, de rendimiento, de confiabilidad, de fallos, y gestión de seguridad, la gestión de configuración, implica poner a punto, cada uno de los dispositivos, que se conectarán a la red, y que se encargarán, de interconectar a esta red, por medio de la definición, de políticas, dependiendo, a la planeación de uso, que tenga una red, en un segmento específico, también, en la gestión de rendimiento, dentro de rendimiento, se espera, unos valores mínimos, para que la experiencia, del usuario, sea óptima, una gestión de contabilidad, para realizar, el conteo, de los datos, que sean, que sean consumidos, por los usuarios, ya sea para subida, o bajada de archivos, o de información, y poder hacer, los cobros correspondientes, o reparto, de recursos equitativo, y también, la gestión de fallos, dentro de la gestión de fallos, implica detectar, y reparar, así como prever, nuevos fallos, que se puedan dar, dentro de una red, para esto, se utilizan software, que se encarga, de monitorear, los distintos componentes, de una red, inalámbrica, o alámbrica, gestión de seguridad, dentro de la gestión de seguridad, se prevé, cuántos usuarios, se van a conectar, qué tipos de usuarios, se van a conectar, los permisos, de estos usuarios, las zonas, a las cuales pueden acceder, así como sus credenciales, de acceso, y el cifrado, de los datos, de cada uno de estos, de este tipo de usuarios, o de los usuarios, dentro de una sola red, los objetivos de la gestión, son la recogida de datos, o variables, de indicadores de rendimiento, tales como el throughput, de la red, los tiempos de respuesta, o la latencia, la utilización de la línea, etcétera, el análisis de los datos, para determinar, los niveles normales, de rendimiento, establecimiento de umbrales, como indicadores, que fijan los niveles mínimos, de rendimiento, que pueden ser tolerados, la determinación, del sistema de procesamiento, o de procesado periódico, de los datos de prestación, de los distintos equipos, para su estudio continuado, por medio de la recogida de datos, se pueden realizar análisis, utilizando, Big Data, o filtrado de información, desde una, una terminal base, o un dispositivo administrador, gestión de contabilidad, la gestión de contabilidad, tiene como misión, la medida de parámetros, de utilización de la red, que permitan a su explotador, preparar las correspondencias, o exponentes facturas, a sus clientes, entre las tareas, que se deben realizar, en esta área, están, recolección de datos, sobre la utilización, de los recursos, establecimiento de cuotas, cobra a los usuarios, con las tarifas derivadas, de la utilización, de los recursos, y la gestión de fallos, gestión de fallos, gestión de fallos, determinación, de los síntomas del problema, aislamiento del fallo, resolución del fallo, comprobación, de la validez, de la solución, en todos los subsistemas, importantes de la red, almacenamiento, de la detección, y resolución del problema, así como gestión de seguridad, gestión de seguridad, la misión de la gestión de seguridad, es ofrecer mecanismos, que faciliten el mantenimiento, de políticas de seguridad, ya sea orientadas, a la protección, contra ataques de intrusos, o ya sea, a corregir, ataques previamente, sucedidos, identificación, de recursos sensibles, de la red, tales como ficheros, o dispositivos de comunicaciones, a modo de cifrarlos, o almacenarlos, en carpetas protegidas, y monitoreadas, determinación, de las relaciones, entre los recursos sensibles, de la red, y los grupos de usuarios, para definir permisos, monitoreación, de los puntos de acceso, a los recursos sensibles, de la red, almacenamiento, de los intentos, de acceso, no autorizados, a estos recursos, para su posterior análisis, por medio, de auditorías de red, actualmente, los sistemas, de gestión de red, ya manejan, interfaces gráficas, en las cuales, se pueden, administrar, dispositivos centrales, de grandes conglomerados, que a su vez, se conectan a puentes, y que estos a su vez, se pueden conectar, a otros dispositivos, de base, o dispositivos, de usuario final, por medio, de este tipo, de interfaces, la administración, de grandes redes, se vuelve sencilla, y visual, por lo cual, se pueden identificar, problemas directamente, sin tener que, recurrir a complejos, a complejas, interacciones, con una consola, o a cálculos, complejos, de topologías, componentes, de la gestión, de la red, agentes, los agentes, son un software, de administración, de red, que se encuentre, en un nodo administrado, este posee, una base de datos local, de información, de administración, denominada, MIB, por sus siglas, en inglés, la cual, es traducida, a un formato, de acuerdo, al protocolo, de administración, que rige en el sistema, y es organizada, en jerarquías, paradigma, gestor agente, en el paradigma, gestor agente, el administrador, se encuentra, en una, base, o una computadora, inicial, y se encarga, de controlar, la configuración, de los distintos agentes, también, de obtener, la información almacenada, en la base de datos, de cada uno de estos, gestores, los gestores, también, pueden ser conocidos, como sistema, de gestión, de redes, NMS, este ejecuta, aplicaciones, que supervisan, y controlan, permanentemente, todos los dispositivos, administrados, los NMS, proporcionan, un conjunto, de recursos, de procesamiento, y memoria, requeridos, para la administración, de toda una red, uno más gestores, deben existir, en cualquier red, administrada, dispositivo administrativo, al dispositivo administrativo, es cualquier nodo, de la red, que contiene, un agente, CNMP, y reside, en una red, administrada, estos recogen, y almacenan, información, de control, y monitoreo, la cual, es puesta, a disposición, de los gestores, usando protocolos, de administración, de la red, analizadores de tráfico, dentro de las tareas, de administración, de redes, se encuentra, la monitorización, del tráfico, que transmiten, los equipos, conectados, a las mismas, esta monitorización, es clave, en multitud de tareas, como puede ser, determinar errores, con algún dispositivo, o con la propia red, o la realización, de un análisis, del tráfico, para determinar, si existe tráfico, no deseado, o inesperado, o si los paquetes, que se envían y reciben, están correctamente formados, y su interpretación, no va a suponer, un problema, para los equipos finales, mucho, bueno, la gran mayoría, de los analizadores, de tráfico, suelen, enviar su información, y recibirla, por medio de, consolas, aunque hay algunos, que ya manejan, unas interfaces, de usuario, gráfico, simplificando, la acción, de monitoreo, y la aplicación, de filtros, en las redes corporativas, este análisis, debe incluir, las salidas internet, ya que, ese suele ser, el enlace, con mayor carga de tráfico, y por tanto, el más complejo, de gestionar, en las redes industriales, la complejidad, radica, en la cantidad, de protocolos diferentes, que se utilizan, por lo que, es necesario, interpretar, múltiples tramas, separándolas, por tipo de protocolo, servicios, servicios de red, usuarios, servicios de red, es un medio, por el que, dos sistemas dispares, se comunican, la arquitectura, es fundamentalmente, una arquitectura, cliente servidor, que expone, las operaciones, que el cliente, puede consumir, algunos servicios, proveen un WSDL, que permite, al cliente, configurar, de forma automática, para conectar, con el servicio, actualmente, existe una tendencia, hacia los servicios, de red, basados en REST, que proporciona, un método, de comunicación, más simple, e interoperable, la finalidad, de una red, es que los usuarios, de los sistemas, informáticos, de una organización, puedan hacer, un mejor uso, de los mismos, mejorando, de esta forma, el rendimiento global, de la organización, así, las organizaciones, obtienen una serie, de ventajas, del uso de las redes, en sus entornos, de trabajo, como pueden ser, una mayor facilidad, de comunicación, una mejora, de la competitividad, mejora, de la dinámica, de grupo, reducción, de presupuesto, para el proceso, de datos, o el procesamiento, de datos, reducción, de los costes, de proceso, por usuario, mejoras, en la administración, de los programas, mejoras, en la integridad, de los datos, mejora, en los tiempos, de respuesta, flexibilidad, en el proceso, de datos, mayor variedad, de programas, mayor facilidad, de uso, y mejor seguridad, dentro del protocolo, o de, estándar, cliente, servidor, este es un modelo, de proceso, en el que, las tareas, se reparten, entre programas, que se ejecutan, en el servidor, y otros, que se ejecutan, en una estación, de trabajo, del usuario, en una red, cualquier equipo, puede ser, el servidor, o el cliente, el cliente, es una entidad, que solicita, la realización, de una tarea, el servidor, es quien la realiza, en nombre del cliente, este es el caso, de aplicaciones, de acceso, a bases de datos, en las cuales, las estaciones, ejecutan, las tareas, de interfaz, de usuario, ya sean pantallas, de entrada de datos, o consultas, listados, etc, el servidor, realiza las actualizaciones, y recuperaciones, de datos, en la base, las ventajas, de este modelo, incluyen, el incremento, en la productividad, el control, o reducción de costos, al compartir recursos, la facilidad, de administración, al conectarse, el trabajo, en los servidores, la facilidad de adaptación, en cuanto a los tipos, de servicios ofrecidos, está el de acceso, en donde, los servicios de acceso, comprenden, tanto la verificación, de la identidad, de un usuario, para determinar, cuáles son los recursos, de la misma, y que puede utilizar, como cuáles servicios, pueden permitirse, a esa conexión de usuarios, desde lugares remotos, esto se genera, por medio de, un usuario, y una contraseña, que es conocido, como credenciales, el control de acceso, para el control de acceso, el usuario, debe identificarse, conectando a un servidor, en el cual, se autentica, o autentifica, por medio de un nombre de usuario, y una clave de acceso, si ambos son correctos, el usuario, puede conectarse a la red, acceso remoto, en este caso, la red de organización, está conectada, con redes públicas, que permiten, la conexión, de estaciones de trabajo, situadas, en lugares distantes, dependiendo, del método, utilizado, para establecer, la conexión, el usuario, podrá acceder, a unos, u otros recursos, ficheros, el servicio de ficheros, consiste en ofrecer, a la red, grandes capacidades, de almacenamiento, para descargar, o eliminar, los discos, de las estaciones, esto permite almacenar, tanto aplicaciones, como datos, en el servidor, reduciendo, los requerimientos, de las estaciones, los ficheros, deben ser cargados, en las estaciones, para su uso, uno de los protocolos, más utilizados, dentro de este servicio, es el FTP, también, junto con sus variantes, seguras, como SFTP, por medio de este protocolo, distintos archivos, se almacenan, dentro de un servidor, el cliente, solamente se conecta a internet, hace la solicitud, de tales datos, y el servidor, se encarga, de enviarlos, directamente al cliente, impresión, este servicio, permite compartir, impresoras, de alta calidad, capacidad, y coste, entre múltiples usuarios, reduciéndose el gasto, existen equipos, servidores, con capacidad, de almacenamiento propio, donde se almacenan, los trabajos, en espera de impresión, lo cual permite, que los clientes, se descarguen, de esta información, con más rapidez, tal vez, el servicio de impresión, es el más utilizado, en la mayor cantidad, de oficinas, de todos los países, puesto que, evita, el tener que, utilizar una sola impresora, para cada computadora, y evita, que haya una sola computadora, con una impresora conectada, la cual los usuarios, tengan que hacer fila, para imprimir, sus archivos, correo, el servicio de correo, es la aplicación, de red más utilizada, permite claras mejoras, en la comunicación, frente a otros sistemas, por ejemplo, es más cómodo, que el teléfono, porque se puede atender, al ritmo determinado, por el receptor, no al ritmo, de los llamantes, además, tiene un costo, mucho menor, para transmitir, iguales cantidades, de información, frente al correo convencional, tiene la clara ventaja, de la rapidez, información, los servidores, de información, pueden bien servir, de ficheros, en función, de sus contenidos, como pueden ser, documentos, de hipertexto, o como es el caso, de esta presentación, o bien, pueden servir, de información dispuesta, para su proceso, por las aplicaciones, como es el caso, de servidores, de bases de datos, y otros, en las redes, más modernas, con grandes capacidades, de transmisión, se permite, transferir contenidos, diferentes, de los datos, como pueden ser, imágenes o sonidos, esto permite, aplicaciones, como estaciones integradas, de voz y datos, teléfono integrada, servidores de imágenes, o incluso, videoconferencia, de sobremesa,